¿Se acuerdan ustedes cuando en el Parlamento y en el Senado bastaba con decir que prometías o jurabas el cargo? Es decir, se te daban dos opciones, ¿no? Si eras un creyente o un meapilas o uno de estos que tiene ángeles de la guarda, como Fernández Díaz, pues jurabas y si eras un mateo, un paganazo, un agnóstico, prometías. Pues no, parece que ahora no basta con esto, como se ha podido ver en la última toma de escaños por parte de los señores diputados y senadores, ¿no? Ahora todos empeñan en explicarte los motivos por los que acatan la Constitución y juran o prometen, ¿no? Generalmente los de partidos separatistas o de extrema izquierda, ¿no? Ahora lo más común es decir que sí, que prometes o juras y luego añades, por ejemplo, acato la Constitución hasta que se cree la República Independiente Catalana, momento en el que dejaré de acatar la Constitución y todo lo demás, ¿no? O puedes hacer como pisarelo y decir, sí, prometo por las trece rosas, que dices, bueno, pero, pero, vamos a ver, como si quiere prometer, por Padrito Ortega, Luis Aguilé, el dúo Pimpinela, el general Juan Domingo Perón, ¿a nosotros qué nos importa por qué jura o promete usted? Aquí se echa de menos, por parte de los presidentes respectivos, una actitud un poco más a los juez Marchena. Es decir, a la que empiezan a alargar, decirle, por ejemplo, muy seriamente, empezamos mal, señor diputado, los motivos por los que usted jura o promete su cargo no son del interés ni de la incumbencia de esta Cámara. Así que elija, o promete o jura. Y los motivos se los cuenta usted a su tía o a su padre o a su novia o a quien le interese, porque aquí nos importa en un rábano sus bonitos motivos. Pero claro, hay un exceso de cortesía parlamentaria y senatorial, que lo único que conseguimos es que nos peguen unas turras de campeonato que cada vez se parecen más a la recogida de premios en la ceremonia de los Goya, cuando todo el mundo dedica el premio a su padre, a su cuñada, a su perro, a su cobaya, y aquello no se acaba nunca. Cuando en realidad yo solo haría una excepción en el caso de que la explicación tuviera un rasgo de sinceridad notable. Por ejemplo, prometo la Constitución porque quiero pillar esos 4 o 5 mil euros que me va a soltar el perverso Estado español y que no he visto en mi vida porque en la vida real soy incapaz de conseguir un trabajo más decente que de portero de discoteca en Cornellá. Eso yo lo toleraría.